Hola muy buenas chavales, estamos en un nuevo gameplay de Skywars Y bueno, pues todos estos tipos me quieren matar y yo a ellos Así que vamos a ver si cogemos algo en los cofres y hacemos una buena partida Venga, pues aquí hay, oye, diamantitos y cositas Y aquí abajo que hay en el sótano, bueno Pues... una cosa que tenemos que picar Rápido, picamos, cogemos Taca, 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 taca Bueno, tengo dos diamantes y espada de diamantes, está muy bien Vale, me pongo esto por aquí, por aquí, por aquí Y se ve que cascos de hierro, pues, no quedaban Vamos a ver que tal Tenemos espadita, rápidamente me la pongo mientras subo, mientras bajo Y... bueno, estaría guay una hacha, pero no tengo hacha Así que vamos a picar con una manzana ¿Por qué no? Con calma, con alegría, venga Tiki, 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 tiki Mientras los demás están ahí en su isla Yo voy a coger unos bloquecitos Me voy a acercar a la suya, les voy a abrir la cabeza Pues con calma Así que, venga, 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 venga O podría ir para el centro, pero no Vamos a conquistar una... una pequeña isla Uterior, que quiere decir, pues... Bueno, relativamente cercana Vamos a ver qué tal este hombre Mientras está ahí... todo puesto en su isla Rápido Mientras se da cuenta de que... Una grave amenaza... viene a por él Uh, vale Así que... tranquilo, amigo Tranquilo, amigo, porque... Te puede caer la... La lavamancia más absoluta, ¿verdad? Este hombre está haciendo... Toll shifting Y no sabe, pues... Que igual... Se le puede quemar toda la casita A ver... a ver... A ver qué podemos encontrar por aquí A ver qué podemos encontrar por aquí Si este hombre... Debería estar aquí abajo Vamos a... Entreteneros un poquito No sé, esa lava... Oye, le ha tenido que picar, ¿no? De alguna de las maneras Uy, no hay lava aquí ¿Qué tal, compañero? ¿Todo bien? Venga, hombre Venga, venga, amigo Venga, amigo Venga Pero qué hacías ahí, hombre ¿Qué hacías ahí, alma de cántaro Todo escondido? No sé... No sé... Me gustaría saber Lo que ha pasado Mientras el tío Consumía la lava Porque tiene 11... 11 Golden Appel, tío Y yo no tengo ninguna 11 a 0 Me parece un poquito desequilibrado Pero un poquito Pero bueno Tengo un Ender Pearl Para irme para el centro Así, tranquilamente Hay un tío en el centro Pero me da igual Yo me la juego, tío Yo me la juego No, no hay un tío en el centro Era mi cochina imaginación, tío Era mi cochina imaginación Lo que veía un tío en el centro Rápido, cogemos esto Y esto... Lo más chetao Hay que coger lo más chetao O sea... Venga Llegar aquí ya es una cosa... Absolutamente loca Venga Nadie va a usar esto nunca Porque lo voy a tirar todo Rápido esto por aquí Esto lo tengo El hielo ni he regalado Y chaval, chaval, chaval Que te he escuchado Que te he escuchado Que te he escuchado O sea... Y ahora eres más macho Poniendo eso ahí Mira, chaval Es que voy a hacer esto Uy, 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 uy Que me he caído Me he caído fuera, tío Se llama Gubi Gubi, amigo ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Te entretienes ahí arriba? Porque si no sabes Yo te lo explico Cuando haces... Eso Que acabas de hacer ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Venga, 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 venga Muchacho, venga, muchacho Cuando haces eso que acabas de hacer Pues la cosa cae en línea recta Como todos han podido observar Así que, compañeros No estaría mal algo para encantar Realmente Pero bueno ¿Usted qué hace ahí arriba? ¿Amigo? Uy, 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 amigo Vale Esto no me mola nada Deberíamos taparlo ¿Quién pica? ¿Quién pica a Ironhore, tío? O sea, en serio ¿Quién carajo pica a Ironhore? Eh, ahora soy aquí yo el amo del corralito, eh O sea Ten cuidado conmigo Que ahora soy yo el amo Y te puedo enchufar mucho Mira a este hombre ¡Uy! ¡Uy! ¡Uy, qué malo soy! ¡Uy, qué malo soy! Vale, ya no soy tan malo Se ha caído, tío Se ha caído muy vilmente Vamos a ver Usted, señor, ¿qué hace ahí? ¿Usted qué hace ahí? Ah, ¿te estás protegiendo? Muy bien, protégete, compañero Yo vengo aquí y te hago ¡Uy! ¿Te estás protegiendo? Venga, hombre ¿Qué tal? Se ha quedado loco Se ha quedado Se ha quedado muy loco el amigo O sea, se ha quedado loquísimo el compañero Eh, vamos a tirar todo Porque no quiero nada De lo que tengas este tío Tenía hasta cofres Bueno, los bloques sí que los quiero Vale, vamos por aquí Tenía un montón de bloques, eh Un montón de bloques Arco tengo aquí Me voy a poner todo lo que quiera abajo Y todo lo demás lo tiraré Vale, por aquí Por allá Madre mía, si tenía basura este hombre Cubos de agua Esto fuera 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 por aquí Fuera por aquí Me quedo la comida Hay muchísima comida Y a ver A ver qué dicen nuestros Nuestros compañeros Porque tengo muchas flechas Tío, me gusta tener tantas flechas A ver, esto fuera Tengo esto Me quedo en la buque Una de estas Bueno, sí Ya voy Ya voy servidito Voy servidito A ver compañeros Que os contáis Que os contáis De la vida ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Porque no os veo Y si no os veo Bueno, pues no estaréis muy lejos Vale, por aquí Esta Ender Pearl Que cae por aquí Encima es que ni te quita vida La Ender Pearl Ni te quita vida La Ender Pearl Amigo ¿Qué tal? Me gustaría ir a su A su esto Tranquilamente Vale A ver Con calma O sea, es que tengo Muchos recursos He tirado al final Los bloques, tío No quería haberlo hecho Tengo muchos recursos Y A ver, ¿qué tal? Hombre Muy bien, ¿no? Todo Todo cojonudo ahí Vale, espérate Que quite esto Está con un Está con su lava Ahí de puta madre Joder, macho Joder, macho No, no, no Nos equivocamos nunca, ¿eh? No nos equivocamos nunca A ver, joder O sea Tres seguidos Así Fails de los De los buenos Este hombre Está diciendo ¿Qué tal? ¿Qué tal todo? Crafter Links Dice que no No XF A ver, ¿qué tal, compañero? Venga Por aquí Por allá Yo creo que le voy a hacer Una trama de las guapas O sea Una trama de las bonitas ¿Qué tal? ¿Todo bien, compañero? Venga, hombre Una flechita por aquí Uy Uy Tengo muchas, ¿eh? Tengo Para meterte Vamos Hasta en el DNI Y si te quedas ahí Te voy a flechear mucho Pero mucho, mucho Sal, sal Sal, compañero Sal Sal de ahí Que vamos No sé si queda otro De hecho quedaban dos Pero no sé si queda otro A ver Vamos por aquí Por aquí Joder, macho Con la manía de ponerlas arriba El tío va con su cubo de lava Como diciendo Te voy a poner un cubo de lava Y voy a ganar la partida ¿Sabes? Venga, hombre, tío Es que ese hombre No sabe de la... Espérate a ver si salta Y aún me... Aún me infla Ven, ven, ven para acá Ven Ven tú Ven para acá Uy, no, 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 no Qué tonto, tío Qué tonto, tío Por favor Que me he puesto a tirar Enderpearls Como un idiota, tío Qué bueno ha sido En serio, tío O sea, cómo he podido hacer eso, tío Madre mía Qué risa, tío Ha sido buenísimo, tío Ha sido buenísimo Sí Seguro que no habéis visto nada Antes así en un gameplay, tío Madre mía Qué risa Bueno, voy a jugar otra A ver si... A ver si la gano Y seguimos viendo cositas en... En minecrafteo, compañeros Madre mía Cómo la he liado Venga, hasta ahora Bueno, pues aquí seguimos, muchachos En minecrafteo Y en Sky Wars Y vamos a ver, vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa se pone interesante Rápido, rápido Necesito una espada La tengo Arco y flechas aquí a tope Y vale, vale Vamos a equiparnos Esto por aquí Esto por allá Flechas tengo un mazo Y rápidamente nos vamos Para el centro Rápido Uy, 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 uy Venga Me he puesto aquí arriba Como... Como vamos Como el puto jefe A ver ese hombre que está ahí ¡Uopale! Venga, 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 venga Te he caído ahí encima Te he caído detrás, chaval Te he caído detrás Te he caído detrás, hombre Qué buena No se lo esperaba, eh El amigo no se lo esperaba Y aquí hay un... Aquí hay otro jefe Que está aquí escondido No tengo pico, tío ¡Uf! Qué rabia Qué rabia no tener pico A ver No me interesa nada Vale, tengo un pico aquí Tengo un pico aquí Tengo un pico aquí para abrir ¿Dónde esté este hombre? A ver Mmm... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Venga, vente para acá, hombre Vente para acá Compañero, ¿qué tal? ¿Todo bien? Parece que todo bien, ¿no? ¡Eh, eh, eh, amigo! Me disparas ahí, to' loco ¿Qué me disparas ahí, to' loco? Me cago en la leche Venga, hombre Ese hombre que estaba aquí No sé... No sé qué habrá sido de su vida Pero... A ver, vamos a ver Vamos a ver Porque la cosa se pone interesante Eh... Esto por aquí Esto por aquí Y... Vamos a deshacernos de... Uy, 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 uy Venga, venga, venga Este hombre que está aquí Hola, 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 hola ¿Qué tal? ¿Qué querías hacerme? ¿La de la lava? ¿Querías hacerme la de la lava? Pues te he hecho la de... La de que te corría hostias Por todo el mapita Así que vamos a ver Esto me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo, me lo quedo La pechera Necesitaría esto y un casco Y esto pues lo puedo ir quemando Claro que sí Venga, por aquí Esto por aquí La espada también Otro arco Por aquí, por allá Por aquí, por allá Por aquí, por allá Esto también Me quedo los cubitos Por lo que pueda pasar Y... Y listo Vale Y ahora con unos bloquecitos Uy, aquí hay un yunque, tío De puta madre Está un poquito jodido Pero... Pero bueno Vamos a ver Esto tapamos aquí Tapamos aquí Y veamos Veamos cómo está el asunto Porque... Seguramente este hombre El camperísimo de aquí Uy, que hay Uy, que hay gresca ahí Uy, que hay gresca ahí A ver qué tal, compañero Hola, amigo ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Uy, uy, uy Venga, venga, venga Venga, amigo Que lag que tienes, ¿no? Madre mía, chaval O sea... No sabía ni por dónde te venían, tíos Vamos a ver Y el asunto está... En que... Uy, hombre Aquí hay otro Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido A por él A por él Hombre, ¿qué tal, compañero? Venga, venga, venga Mierda Eso digo yo Eso digo yo Mierda, mierda para ti Qué bueno, tío Bueno, aquí hemos ganado, compañeros Parece ser que... Bueno, están entretenidos La verdad es que han ganado un poquito De entretenimiento Con respecto a la última vez Que parece que se estaban cargando El server con aquel kit Horroroso de Enderman Y demás Ahora no hay kits Pero hay que reconocer Que está bastante... Así que muchachos Muchachos y muchachas Nos vemos en el siguiente gameplay Y hasta la próxima Like, 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 like Os dados, suscribiros Si no queréis perderos Ningún vídeo del canal Chao, chao